Bueno, señores, al regreso tuvimos un evento lleno de estrellas, pero la que más brillaba era nuestra chiqui baby. Y la chaqueta, mira. No, por tu talento y por tu reconocimiento. Ya regresamos, señores. En unos premios que reconocen el buen manejo de las finanzas, las inversiones y la diversión de capital, vimos a caras tan conocidas como las de María Celeste Araraz o Sonia Smith. Creo que sí que puedo aprender a ser mejor que tiene otro día. Pero bueno, no me va tan mal. Julián Gil también andaba por allí. Creo que parte del éxito que he tenido en la vida, sobre todo en los negocios, es arriesgar. Pero vayamos directos al grano porque en Siéntese Quién Pueda estamos muy orgullosos de Chiqui y de su reconocimiento, que acumula un logro tras otro en su carrera. Uno de los grandes logros que he tenido en mi carrera ese año fue entrevistar a un presidente, algo que yo nunca pensé que fuera a ser parte de mi currículum. Que sigan los éxitos, Chiqui. ¡Felicitaciones, Chiqui! Muchas gracias, representando a este gran equipo. Todos los éxitos que he tenido este año también representan a Sientese Quién Pueda. Me encanta por ti, vecina. El próximo año no voy al concierto de Luis Miguel y voy a verte. Hoy voy a unas cuadras, me hubiera encantado estar ahí, pero bueno, para la próxima cena. No culpes a la noche. Ya que son expertos también en finanzas y todo lo más, para que nos enseñe.